Y en este contexto que estaba yo haciendo al principio del comentario, hay que decir que no solamente fueron expulsados estos tres candidatos, ya habían sido expulsados otros tres. Algo hay porque el Instituto Nacional Electoral ha declarado como focos rojos municipalmente, como lo hizo en el 2015 con algunos otros municipios en los estados en los que hubo elecciones en el año pasado, ha declarado que el municipio de Miguel Alemán, Reynosa y Victoria fueron declarados focos rojos en donde hay peligro. Incluso no están pudiendo mandar a sus capacitadores electorales, ¿no? Entonces, sí hay ahí un problema de narcotráfico. Otros tres PRDistas están siendo también acusados por los mismos motivos, o sea, por el narcotráfico y por estar apoyando al candidato del PAN. Tres integrantes, tres candidatos a las alcaldías del PRD. Dicho esto, y sabiendo además que en muchos municipios, Pepe, la contabilidad no la ha dado a conocer esta vez, el INE la dio a conocer hace seis años cuando Egidio, después de la muerte de su hermano, toma la candidatura del PRI y gana. No conseguían candidatos los partidos. No conseguían candidatos porque estaban aterrorizados de que los pudiera matar el narco. El crimen. El crimen organizado. Entonces, sí hay, digamos, hay fundamentos. No tenemos ni tú ni yo, creo. No sabemos si hay averiguaciones previas contra estos señores en la PGR. No hay más que indicios, no hay más que declaraciones, pero es altamente probable que no solamente estos seis que fueron expulsados o estos tres que fueron expulsados más recientemente tengan o no ligas con el narco. Pero lo que sí sabemos, porque lo ha dicho, digamos, el INE a través de calificarlos como focos rojos, es que el crimen organizado constituye en buena parte de los municipios de Tamaulipas un peligro para las elecciones. Que no haya candidatos, que sean otro elemento del contexto que se nos estaba pasando, Pepe, es que siendo un Estado que nunca ha habido alternancia, en esta ocasión hay competencias. Es de los pocos vamos a tener elecciones en 12 a 12 gubernaturas. Para gobernador, sí. Bueno, son de las pocas. Tú sabes que en nueve de ellos el PRI va adelante. Bueno, eso dice el PRI. Bueno, eso dicen muchas de las encuestas, ¿eh? Puede que estén equivocadas, pero en el caso de Tamaulipas es uno de los estados en donde hay una fuerte competencia. Digo, si me dices Hidalgo, es inalcanzable. El PRI es inalcanzable. O sea, Hidalgo, Hidalgo. Omar Fallar. Omar Fallar va a ser el gobernador. El PRI es inalcanzable, ¿no? Pero el caso de Tamaulipas es uno de los pocos. Ahora, que son... Veracruz es otro, pero en fin. Que está... Sí, pero son dos los que están y en otro claramente el PAN. Lo que uno se pregunta es otros estados como Veracruz, que sabemos que está también muy penetrado por el narco. Tantanoso, sí. En Zacatecas, en donde, bueno, también a los Monreal se los vinculó, tú te acordarás, con el narcotráfico, no esté habiendo el mismo tipo de denuncias por parte del PRI. O sea, si el PRI tiene la capacidad, ¿sí?, de investigar a sus candidatos, date cuenta que vamos a elegir a tres mil y pico de cargos, incluidos a índicos y regidores, ¿no? Pero, los índicos, pero si tienen esa capacidad, tendrían que tener listos los expedientes para abrir sendas, averiguaciones en la Procuraduría. ¿Dónde está la persecución en el caso de Veracruz o en otros que también sabemos que está penetrado por el...